¡Boohoo Kids! Un plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo express. ¡Chu! ¡Chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. ¡Chu! ¡Chu! Taza, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, la batidora y una olla express. Soy una taza, una tetera, una cucharón, plato hondo, plato llano, un plato llano, un cuchillito y un tenedón. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo express. ¡Chu! ¡Chu! Soy Johnny de Lulukids. ¡Miremos juntos otra canción! ¡Chu! 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 ¡ Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú Cucú, cucú Cucú, cucú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Ahora con la pata coja Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? Sí Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadito me quedé A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una burrita gruesa mi burro enfermo está Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Pasar adelante, más un poco más Pasar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Pasar adelante, más un poco más Pasar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Tú debes buscar con quién bailarás Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Pasó un caballero, con capa y sombrero Pasó una señora, con traje de cola Pasó un marinero, vendiendo romero Le pide un ramito, no le quiso dar Y se echó a llorar Cantaba la rana, debajo del agua Pasó un caballero, con capa y sombrero Pasó una señora, con traje de cola Pasó un marinero, vendiendo romero Le pide un ramito, no le quiso dar Y se echó a llorar Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba Chuchua, chuchua, chuchua... Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Pide pingüino Chuchua, chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Qua, chuchua Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Chuchua, chuchua Qua, chuchua Chuchua, chuchua 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 Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Corra hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del Ram Sam Sam Vamos a jugar y disfrutar Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Arafik, Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Arafik, Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram Sam Sam, Aram Sam Aram sam sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam Aram sam sam Sentadito en su tejado Marramia miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marramia miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marramia miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marramia miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo marramia miau 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 Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marramia miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marramia miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marramia miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marramia miau 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 De don gato enamorado Marramia miau Marramia miau Marramia miau Sigalú, Sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un vino divertido y se llama Sigalú Sigalú, Sigalú Sigalú, Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 Gigalú, Gigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito, rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 Gigalú, Gigalú Uh, 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 Gigalú, Gigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz, cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta U, 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 Uh, zígalú, zígalú Puntas de los pies como las jirafas, salto de ralongeras, cajajaras U, 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 zígalú, u, 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 zígalú, u, 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 zígalú, zígalú La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace muuuu Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Nos limpias para brisas hacen Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Nos limpias para brisas hacen Suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace pip 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 La bocina del autobús hace pip 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 Por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús Llora guá 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 El bebé en el autobús Llora guá 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 Por la ciudad La mamá en el autobús Hace El papá en el autobús Hace Por la ciudad La mamá en el autobús Dice yo te amo Yo te amo Yo te amo El papá en el autobús Dice yo te amo Por la ciudad Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando Suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo Bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Y se empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Y se empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Debajo un botón, tontón Del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón Muy, muy chiquitín, tintín Tan, tan chiquitín, tintín Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón El señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tintín En un calcetín, tintín Vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín El muy juguetón, tontón ¡Pinpones! 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 Es un muñeco de trapo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi ping pong Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Los pollitos dicen pío 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 Cuando tienen hambre cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío 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 Cuando tienen hambre cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan dice mamacita Tengo mucha hambre dame lombricitas Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas en la cocina Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Yo, 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 yo Piñata 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 Que rompe la piñata Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Así Mamita, mamita Yo voy a llorar Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven, dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, ¿Quién la rompa Felipe? No, que la rompa Sarita, no, que la rompa Jaimito, no, que la rompa Juanita, sí Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, ven dame los ojos, que yo quiero ser, que rompe la piñata Dale a la, dale la piñata, rompela, rompe la piñata Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así levantando el polvo A combatir a elefantes a Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Cantaba así la marcha militar Cantaba así marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar A orillas de Nilo se han ido a luchar A orillas de Nilo se han ido a luchar A orillas de Nilo se han ido a luchar Y mi maestro no encuentra el arco del violín Iquiriquiqui, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Iquiriquiqui, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Iquiriquiqui, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Mi moneda le daré MiUI, mi impressions Todo el día trabajando El polen recolectando Mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se resbaló y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Gracias! 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 Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Otro día volverás Hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz huelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Tengo dos manitas muy necesarias Con ellos me lavo la cara tempranito ¡Uno! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a contar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Una flor en mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire Calor y luz del sol Pero está un poquito sola ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán Juntas las dos Una flor en mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire Calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen Juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres Y serán tres Flores en mi jardín Ahora tengo tres Reciben agua y aire Calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú, mi niña Sobre la leche vuela Su, 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 su Sobre la leche vuela Su, 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 su Sobre la leche vuela Su, 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 su Salta y alú, mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú, mi niña Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul, pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Uno, dos, ato mis zapatos, tres, cuatro, la puerta, abro, cinco, seis, recojo los lápices, siete, ocho, los acomodo, nueve, diez, ¡una gallina! ¡Ay, también! Once, doce, juego con la arena, trece, catorce, abro la cortina, quince, dieciséis, la niñera en la cocina, diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcochos, diecio, nueve, vente, me tomo mi leche. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Ya conoces el ABC, escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Ya conoces el ABC, escucha y repite para aprenderlo bien Ski de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín, te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín, te quiero a ti Te quiero en las mañanas y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín, te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín, te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín, te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín Te quiero a ti Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Estaban diez en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! ¡Cinco! 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 Nos olvidamos de los arándanos! ¡Cinco! 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 Arriba, Arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. ¡Rosita, servita! Ven a bailar. Si, si, si! Ven a bailar. Sí, si, si. Buen día, buen día, Rosita cerdita Ven a leer, no, no, no Salta, salta, Rosita cerdita Salta, salta, Rosita cerdita En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 puedo yo vivir aquí Pío, 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 puedo yo vivir aquí Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, 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 ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, azul, azul, azul Una estrella de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un tiburón bebé, bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantarraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez mantarraya en el mar, mar, mar Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un delfín nadando en el mar, mar, mar El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja tenía cerdos Ia, ia, yo Con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya Siempre con su oinca aquí, oinca ya Y en esa granja tenía vacas Ia, ia, yo Con su oinca aquí, con su oinca aquí Con su oinca aquí, oinca ya Siempre con su oinca aquí El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en esa granja tenía patos, ia ia yo Con su cuapa aquí, con su cua cuacha Gua aquí, gua allá, siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oing aquí, con su oing allá Oing aquí, oing allá, siempre con su oing El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Ja, ja, ja! Chanky Dudol fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Chanky Dudol muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos ¡Ja, ja, ja! Chanky Dudol fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Chanky Dudol muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Chanky Dudol muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a Mono bailar por la Bahía? Mami se va al mercado, mi gatita y yo también Ayudarle con la lista, carne, leche y café De camino al mercado, vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educare también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón Que perro mal educado, yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó ¡Gracias! 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 Una hormiguita va marchando Pam, pam, pam Dos hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Tres hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino Pam, pam, pam Y escapar de la lluvia Pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Cinco hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Seis hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino Pam, pam, pam Y escapar de la lluvia Pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Ocho hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Nueve hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino Sigue en su camino Pam, pam, pam Saltar, marchar Pam, pam, pam Y es hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Y es hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Y es hormiguitas van marchando Y la pequeña dice Estamos llegando Pero vuelven a marchando Pero vuelven a marchar De camino a su casa Por la lluvia Pam, pam, pam Pam, pam Pam No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y una Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez una ballena leyendo? ¡Por la bahía! Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir No me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá Por la bahía, por la bahía ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía, por la bahía El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río El oso fue hasta el río a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado del río, el otro lado del río El otro lado del río es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver qué había ahí, a ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera El otro lado de la pradera es lo que había ahí Se encontró otro osito Se encontró otro osito Se encontró otro osito Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otro osito Se encontró otro osito Se encontró otro osito Y se hicieron amigos Se encontró otro osito Y se hicieron amigos Feliz iba el granjero Feliz iba el granjero Tra la 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 Cuando su coche se rompió Llamó a su esposa Llamó a su esposa Tra la 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 Llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo Su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera El hijo a su niñera Tra la 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 El hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca Tra la 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 niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro La vaca llamó al perro La 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 vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato La 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 el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón La 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 el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarra un fuerza si al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarra un fuerza si al coche reparó ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro, Choco-Choco Choco-Choco, pam-Pam, Choco-Choco, pam-Pam Todo el mundo dice chocolate Choco-Choco, pam-Pam, Choco-Choco, pam-Pam Todo el mundo dice chocolate Choco-Choco-Late Choco-Choco-Late Choco Choco Latte Choco 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 Latte ¡Vamos a cantar una vez más! Choco Choco Pam Pam Choco Choco Pam Pam Todo el mundo dice chocolate Choco Choco Pam Pam Todo el mundo dice chocolate Choco Chocolate Choco Chocolate Choco Chocolate Choco 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 Chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! Choco 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 Choco! Es la casa del vecino Hola hola ¡Bienvenido! Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón, de cartón y de papel Hola, hola, bienvenido, aquí es muy divertido Mi casa es de cartón, las escaleras de papel, las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido, ten cuidado, mi vecino Que mi casa es de cartón, de cartón y de papel, de cartón y de papel El cartero distraído se ha caído sin saber Que la casa es de cartón, de cartón y de papel, de cartón y de papel Hasta luego mi vecino, ya me voy muy divertido A mi casa de cartón, de cartón y de papel, de cartón y de papel Un violín pequeño quiero yo, un violín pequeño para mí Linda música tocar, música con mi violín Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música tocar, música con mi violín Una trompetita quiero yo, una trompetita para mí Linda música tocar, en trompeta y violín Tiririram tam 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 tam, tiriram tam 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 Linda música tocar, en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mí Linda música tocar, y tambores disfrutar Tiririram tam 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 tam, tiriram tam 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 Linda música tocar, campanita disfrutar Linda música tocar, campanita disfrutar Tiriram tam 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 tam, tiriram tam 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 Linda música tocar, campanita disfrutar Linda música tocar, campanita disfrutar Linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mi Linda música tocar, panderetas disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam, tiri-ram-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, panderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo, que no clarinete y banjo Linda música tocar, instrumentos disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam, tiri-ram-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, instrumentos disfrutar Jicoríticorítoc, el ratón subió al reloj La una tocó, y luego bajó Jicoríticorítoc, el ratón subió al reloj Las dos tocó, y luego bajó Jicoríticorítoc Jicoríticorítoc, el ratón subió al reloj Las tres tocó, y luego bajó Jicoríticorítoc, el ratón subió al reloj Jicoríticorítoc, el ratón subió al reloj Las cuatro tocó, y luego bajó Jicoríticorítoc, el ratón subió al reloj Jicorítoc, el ratón subió al reloj Jicoríticorítoc Aquí tengo tres crayones Un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos Junto a ellos Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente Y brille fuerte Y también un pajarito Y contamos diez Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Dibujemos todos juntos Tú también Conejitos Conejitos Muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum chica pum chica pum Pum chica pum chica pum chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum chica pum chica pum chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum chica pum chica pum chica pum Pum chica pum chica pum chica pum Música Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Música Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Música Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar uno, dos y tres Vamos a aplaudir mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Música Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar uno, dos y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos aplaudir Y contando así, uno, dos y tres Y vamos a aplaudir, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Y contando así, uno, dos y tres Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Música Ovejita negra, tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Vámonos Lúbilo Vámonos Lúbilo Vámonos Lúbilo, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lúbilo, vámonos Lúbilo, es muy divertido bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lúbilo, vámonos Lúbilo, es muy divertido bailar El pie izquierda adentro, el pie izquierda afuera El pie derecho adentro, el pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lúbilo, vámonos Lúbila, vámonos Lúbilo, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar El tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos todo el mundo En sus manos El tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano A su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado todo el mundo en sus manos Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar Un patito salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y a ningún patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar Ni por la colina y más allá Papá pato dijo cua 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 Y a todos sus patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos centeninos a nadar Partitos salieron a nadar Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he ensuciado! ¡Lo siento, mamá! Está bien, mi pequeño, así es como aprendemos Polvo de hornear ¡Mmm! ¡Interesante! Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla ¡Perfecto! Azúcar, por favor Muchas gracias ¡Mmm! ¡Le puse mucha azúcar! Estará muy sabroso y dulce ¡Mmm! ¿Qué más? Manteca Lo mezclaré con mis manos ¡Está pegajosa! Cucharón ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito ¡Huevos! Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok, listo Ahora lo vamos a poner al horno Oh, olvidamos ponerle chocolate Y ahora, sí, al horno Cocinarlo a 350 grados ¡Quince minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos! Quiero pastelitos Por favor ¡Gracias! Voy a decorar este y este todos ¡Muy bien! Decoración ¡Esto es muy divertido! Cumpleaños ¡Feliz! Cumpleaños ¡Feliz! Que los cumplas Amiguito Que los cumplas ¡Feliz! Y ahora ¡Azoclar la velita! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós!